La designación de doña Reyes Maroto como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid pone sobre la mesa otra vez el debate sobre los candidatos paracaidistas. Aquellas personas que son designadas para conquistar una zona política donde hasta ese momento no estaban ejerciendo ningún tipo de labor de oposición y que en demasiadas ocasiones, si no ganan, se van y tampoco se quedan a pesar de tener el compromiso con el electorado. De hecho, la señora Reyes Maroto ya fue candidata, en cierto modo paracaidista, dado que en las pasadas madrileñas fue candidata a la vicepresidencia de Madrid con el señor don Ángel Gabilondo, donde lo más destacado fue aquella foto suya mostrando la imagen de una navaja y su famosa frase victimista de que todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las elecciones. Hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas. La última paracaidista del libro ha sido doña Macarena Olona, la persona a la que Vox designó como candidata a la presidencia de Andalucía. Ella prometió en campaña que se entregaría en cuerpo y alma a los andaluces. Pero ahora dice que lo dijo únicamente porque en Vox le habían pasado unas encuestas donde le decían que iba a ser o sí o sí o presidenta o vicepresidente de Andalucía. De lo que se deduce que ese compromiso de entrega a Andalucía era solo si era vicepresidenta o vicepresidente de Andalucía. No hay cargo y se retira de Andalucía. Yo os prometí mi entrega a vosotros y va a ser absoluta. Ahora con perspectiva tengo clarísimo que fue un error, un error inmenso y un error que he cometido ante los españoles el aceptar asumir la candidatura en Andalucía. Se traslada una imagen que no es real, que yo tengo que decir que es la imagen que yo tenía por unas informaciones que son las únicas que yo disponía que me daba el partido que no bajábamos de 22 escaños. Con lo cual a mí siempre se me traslado durante la campaña que lo que estábamos haciendo era pelear por la vicepresidencia y en algún momento hasta se hablaba de pelear por la presidencia. En Ciudadanos también ha habido bastantes paracaidistas. Hay quien podría decir que hasta sus dos últimos líderes lo fueron, dado que tanto el señor Albert Rivera como la señora Inés Arrimadas se presentaron en su día como candidatos a la presidencia generalitaria de Cataluña, asegurando que esa era su meta, que ese era su objetivo, ser el primer presidente o la primera presidenta no nacionalista de Cataluña. Pero en cuanto las encuestas para presentarse por Madrid fueron positivas, ambos consideraron que era más práctico o más interesante para ellos venir a luchar por la Moncloa que quedarse en el Parlamento catalano. Otro paracaidista del libro es el señor Don Manuel Valls, que irrumpió en las últimas elecciones municipales como la gran apuesta no independentista en Barcelona, liderando una plataforma que básicamente era Ciudadanos, y quedó en cuarto lugar. Y una vez constató que quedaba en cuarto lugar, el señor Valls consideró que no le merecía la pena quedarse en la política para ser concejal raso y abandonó el cargo. El voto que sirvió para evitar que Barcelona quedase en manos del independentismo. Yo no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo. Ni en Francia, ni aquí. Algo similar pasó en el Partido Popular en Castilla-La Mancha en el año 2003, cuando hicieron el gran fichaje de Don Adolfo Suárez, hijo. Su misión era conquistar Castilla-La Mancha tras muchos años de gobierno socialista. Si a mí me hubieran nombrado ministro o director general de no sé qué institución, entiendo que alguien se pudiera enfadar. Mira, el niño bonito este le han nombrado aquí, no sé qué. Yo no estoy siendo nombrado nada. Simplemente me presento a unas elecciones democráticas. Es un derecho democrático que me asiste a mí, como a cualquier otro, y me someto a esas urnas. No hay nada más. No sé por qué se puede criticar el hecho de que alguien se presente a las elecciones. Y el señor Suárez Llana solo consiguió peores resultados de los que tenía el PP hasta antes que él. Conclusión, consideró que no le merecía la pena ni tomar posesión como diputado en el Parlamento de Castilla-La Mancha, total, si no iba a ser presidente y tampoco le iban a dejar liderar el PP en Castilla-La Mancha, prefería retirarse. En la hemeroteca, los primeros casos de paracaidismo se encuentran en torno a la Alcaldía de Madrid. Cuando la derecha entendía que solo podía ser candidato a la Alcaldía de Madrid una figura de gran relieve nacional. Fueron sondeados para poder ser candidatos a la Alcaldía de Madrid figuras como don Manuel Fraga o don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. En el 83 presentaron como candidato al señor Jorge Bestringer, cuando era el secretario general del partido a ámbito nacional. Y cuando el señor Bestringer fue derrotado por el profesor Tino Galván, el señor Bestringer consideró que tampoco le merecía la pena ni siquiera tomar posesión como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Fue el primer paracaidista. ¿Y luego por qué no fue concejal usted? Porque no era esa idea. Ah, claro, la idea. O sea, usted nunca tuvo intención de ser... No más, primero porque yo tenía ni puñetera idea de política municipal. Pero ni idea. Y además tampoco ningún interés. El candidato de la derecha en las siguientes elecciones era todo lo contrario a un líder nacional. Era don José María Álvarez del Manzano. El señor Álvarez del Manzano básicamente era un concejal raso. Pero eso sí, tras 12 años como concejal raso y una gran experiencia municipal, acabó ganando las elecciones por mayoría absoluta en 1991. Todo lo contrario a un paracaidista. En el PSOE en Madrid tienen desde hace años una extraña costumbre, que es que de los dos candidatos, a la alcaldía y a la comunidad, uno lo designa a los procesos internos del PSOE de Madrid y otro viene designado por la Dirección Nacional del Partido al estilo paracaidista. En 1999 el candidato a la alcaldía era el señor Morán, elegido por un proceso interno, mientras que la candidata a la comunidad era doña Cristina Almeida, impuesta por la Dirección Nacional del señor Almonia. En 2003 el candidato a la comunidad era el señor Simancas, elegido por un proceso interno del PSOE de Madrid y en cambio la alcaldía era doña Trinidad Jiménez, impuesta por la Dirección Nacional del señor Zapatero. Cuatro años después repetía el señor Simancas como candidato a la comunidad de Madrid y como candidato a la alcaldía don Miguel Sebastián, nuevamente impuesto por la Dirección Nacional del señor Zapatero. Ni el señor don Miguel Sebastián ni la señora doña Trinidad Jiménez se quedaron en el Ayuntamiento de Madrid a hacer oposición y tras ver que no iban a ser alcaldes prefirieron algo más cómodo que era ser ministros del gobierno Zapatero, algo que muchos pesos pesados de la Dirección del PSOE en Madrid le reprocharon. Pero eso de cuando pierdo me voy de ministro, bueno, eso es un, es decir, una de las razones por las que no hemos recuperado Madrid es por ese tipo de errores, no solamente porque eran paracaidistas sino que eran aves de paso y eso ha castigado muy duramente a nuestro electorado y a nuestra militancia. Es decir, ese tipo de operaciones que se hicieron en la época de Zapatero fueron nefastas desde todos los puntos de vista, ¿no? Fueron unos errores políticos de envergadura y sobre todo fue una falta de respeto al ciudadano madrileño que vota a un candidato, que vota a un partido y cuando pierde van y desaparecen para ocupar cargos superiores. Es una falta de respeto y es un grave error que todavía seguimos pagando, desgraciadamente. En las pasadas elecciones municipales el candidato a la alcaldía de Madrid fue el señor Pepu Hernández, exseleccionador de baloncesto, un paracaidista designado por la Dirección Nacional del señor don Pedro Sánchez. Y que ahora se retira discretamente de la política. La pregunta es, ¿sale realmente rentable coger a un líder popular conocido como candidato paracaidista en vez de a un concejal raso que tenga experiencia en la zona en la que se celebran las elecciones? Porque pongamos por ejemplo las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Don Pablo Iglesias era el candidato popular, el candidato conocido. De hecho, cuando anuncia su candidatura contra la señora Díaz Ayuso, hace un llamamiento a que Más Madrid se retire y se integre en su candidatura, en una candidatura liderada por él. En ese momento Más Madrid está liderada por la señora Mónica García, que es escasamente conocida. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Llegaron las elecciones y esa señora Mónica García, escasamente conocida, sacó el triple de votos que el señor Iglesias. Por cierto, el señor Iglesias también con la choraulona se había comprometido en aquella campaña de que aunque no ganara, se iba a quedar como diputado en la Asamblea de Madrid para ocupar la función que le eligieran los electores madrileños. Y la misma noche electoral anunció que no, que no se quedaba y que prefería dedicarse a otras cosas mediáticas. Pase lo que pase, usted se queda en la Asamblea de Madrid. Ya lo he dicho, yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos. ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo me lo traduce? Yo he sido diputado. Si los ciudadanos dicen, ¿usted entra como diputado? Sí, que sí. O sea que, vamos, clarísimamente. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. En conclusión, mirando casos como el del señor Álvaro de Manzano, concejal raso que luego gana, oña Mónica García, que tras ejercer de oposición consigue ser la segunda más votada, ¿compensa a un candidato paracaidista?